Sí, estamos en el tramo final de la campaña electoral hacia las próximas pasos que van a tener lugar el domingo. Todavía nos queda un largo camino hacia octubre, pero estamos radicalizando esta campaña porque entendemos que va a ser un termómetro para constatar lo que algunas encuestas ya vislumbraban como el frente de izquierda ocupando el tercer lugar, es decir, concretando en definitiva ese diputado que en el año 2013 no pudo ingresar con Liliana Olivero después de un fraude fenomenal. Nosotros lo que estamos proponiendo en este caso no es la primera vez que venimos a Dianfunes, sino que en el marco de la recorrida hemos traído varias propuestas, en este caso con el planteo relacionado a la cuestión de género. Entendemos que se ha agravado la situación en el último periodo en relación a la situación que nos encontramos las mujeres. Está el caso de Anaí Benítez, el de Nadia Rojas, son casos importantes porque develan una responsabilidad estatal y una ausencia de respuestas ante el reclamo que ha efectuado todo este movimiento de mujeres que se ha convocado bajo el lema Ni Una Menos. Con agravante la desaparición, un desaparecido en época democrática, ¿no? Exactamente. Además, no solamente contamos entre las filas de las desaparecidas el problema de la trata de personas, sino en este caso ya estamos hablando incluso de la desaparición de Santiago Maldonado, en el que incluso se hizo una gran movilización, una concentración en Córdoba la jornada de ayer. Es posible que el día viernes se vuelva a hacer otra concentración, en el que nuevamente encontramos, así como fue bajo el gobierno kirchnerista Julio López, hoy el macrismo, tiene también un desaparecido que es Santiago Maldonado, justamente un activista en defensa de los derechos del movimiento mapuche y en el que claramente también hay una avanzada en términos de establecer una represión sobre el conjunto de la población que está luchando en contra de un ajuste que tiende a agravarse incluso después de octubre. Díaz, ustedes plantean que es falsa la polarización porque tanto cambia como Unión por Córdoba son lo mismo. Exactamente, miren, justamente venimos de recorrer otros medios y en los que se nos ha planteado el problema de la pobreza. Ahí es donde claramente se ve el gobierno kirchnerista ha dejado en la Argentina una pobreza de 11 millones de personas. Durante el gobierno macrista eso se ha acelerado en un millón y medio más de pobres en la Argentina. Cae en absoluto el planteo de la pobreza cero, por el contrario, la única forma de que se pueda haber acelerado de esta manera esta miseria social es sobre la base de las políticas que se han desarrollado dentro del Congreso de la Nación que no teniendo el macrismo, una mayoría automática, esas 100 leyes antiobreras que se han votado no solamente en el terreno laboral sino también en el terreno represivo como ha sido la ley anti-piquetes y demás se han votado en consonancia con el macrismo, ese macrismo que allí en las provincias donde, con el kirchnerismo quiso decir, ese kirchnerismo que allí en las provincias donde gobierna también está imponiendo a rajatabla las políticas de ajuste como es en el caso de Santa Cruz, es decir, que se avanza en un ataque feroz a los trabajadores que incluso para después de octubre va a tender a agravarse con una reforma laboral a imagen y semejanza de lo que ha ocurrido en nuestro país vecino Brasil. Está hablando del tema de la flexibilización laboral. ¿Votar y cambiemos es de alguna manera votar el telegrama del despido? Y efectivamente si contamos más de 200.000 despidos después del gobierno de Macri es claramente darle un voto de confianza a quien viene acelerando las condiciones de los trabajadores la miseria social y lógicamente los despidos y las suspensiones. En una provincia como Córdoba eso no es menor, nosotros somos una provincia en la que la industria tiene una alta incidencia en la economía provincial y claramente votar al macrismo es darle un respaldo a lo que se viene a acelerar con una reforma laboral y que incluso ya lo hemos visto como intentan imponerlo en el caso de PepsiCo. 600 trabajadores que han decidido ocupar la fábrica en defensa de su puesto de trabajo denunciando claramente que no existía una crisis en la empresa sino de lo que se trataba es de establecer un aislamiento de estos trabajadores para proceder a tomar nuevos trabajadores desconociendo convenios colectivos de trabajo, conquistas históricas del movimiento de trabajadores y establecer una precarización. Ese es el planteo que tiene el macrismo para después de octubre y eso es lo que van a ir acelerando con el aval lógicamente del kirchnerismo que hacen lo propio en las provincias en donde gobiernan. ¿Algo más que agregar? Bueno, lo que queremos agregar es básicamente que nosotros hoy por hoy como Frente de Izquierda constituimos una alternativa política para los trabajadores frente a esta verdadera coalición del ajuste lo que planteamos es que debemos tener un canal de intervención política de cada una de estas grandes luchas AGR Clarín, PepsiCo, el movimiento de mujeres detrás del Ni Una Menos las grandes movilizaciones que se han dado en nuestra provincia en defensa del trabajo y de las jubilaciones el movimiento de desocupados que sale a la calle al reclamo de trabajo digno y viviendas populares tiene eso una alternativa política y pretende ser el Frente de Izquierda el próximo domingo llamamos al electorado de Dianfunes y de la provincia a votar y a defender también el voto mediante la fiscalización Muchísimas gracias Gracias a ustedes